Como Rana siempre brinque por el cartel Por Joaquín Guzmán lo era y los Iconcel Un equipo manejaba de seguridad Ruleteaba y cuidaba todo culiacán Tuvieron que detenerme andando franco No quisieron enfrentarme bien armado Se la iban a velar Se vistieron de civiles no de militar Una buena frita inguita estaba por probar No dieron tiempo de nada menos de correr Me dieron de baja también al primo jacier Nos achacaban delitos que no saben No sabían si era inocente o culpable Nos tocó la de perder Y sin cargo me criden a la familia Y me lleven la bandona y unas botellas bien frías Siempre al frente peleaba como los hombres Le acostume la cintura y a mi lado el de los hombres La bandera del señor de la montaña Siempre pilas en las buenas y en las malas Me decían el güero Rana Con el cholo vago siempre estuvimos al cien Con el ruso siempre al tiro cumpliendo el deber Por el aloma y por mojolo me van a extrañar En la troca de redilas me verían pasar Desde el plebe era cabrón, era vendado Fui creciendo y agarrando muy buen callo Pa' empezar a trabajar La bendición de mi madre siempre me cuidó Yo cuidaba de los que veían en mi convoy Con el tiro arriba y la mano sin despegar En el rancho muy a gusto me gustaba estar Me gané el respeto de los menos jefes Siempre fui muy respetuoso con la gente Se lo pueden preguntar Les encargo me cuidan a la familia Y me lleven la bandona Y unas botellas muy frías Siempre al frente peleaba como los hombres La justa me la cintura y a mi lado el de los hombres La bandera del señor de la montaña Siempre pilas en las buenas y en las malas Me decían el güero Rana La bandera del señor de la montaña La bandera del señor de la montaña La bandera del señor de la montaña